El concepto de cultura en la antropología contemporánea Un ensayo de José Antonio Fernández de Rota Me centro en la atención a las reflexiones actuales sobre el concepto de cultura de posturas que considero vanguardistas, críticas y que abren nuevas perspectivas sobre el tema El concepto de cultura forma parte integrante del eje central de las principales secuencias de la historia de la antropología Es el fluir de interacciones continuas entre las formas de representar e intervenir en el sentido en que utiliza e-hacking estos términos El juego dinámico entre la descripción teorizante de las culturas y su manera de acercarse a ellas y actuar El que configura y reconfigura este concepto Se trata de una disciplina de amplios horizontes e intensas críticas especialmente sensible a las transformaciones del mundo vertiginosas en estos tiempos y que han llevado en los últimos años a un exhaustivo y radical replanteamiento Se trata de un caso especialmente significativo dada la crudeza con que ha sido criticados de raíz los presupuestos y desarrollos de la disciplina Llamativa también por otra parte dado el fuerte sentido de identidad disciplinar de muchos de los críticos que han formulado su reinvención de la disciplina desde el punto de vista de un aprovechamiento de lo mejor de la tradición disciplinar recreado ante nuevas circunstancias y objetivos Desde su punto de partida en el siglo XIX se entremezclan dos formas básicas de entender la cultura una que hace y nace al calor del surgimiento de los nacionalismos Herder con un tono intensamente humanista centrado en la etnología de Europa Folcloristas y etnógrafos tradicionales describen un mundo configurado por el empedrado que forman la pluralidad de culturas tratando de descubrir la cultura de un pueblo fundamento y justificación de una nación manifestada objetivamente por un conjunto de rasgos definitorios Otra nace de un empeño universalizante como versión cultural del evolucionismo y un sabor más científico La cultura es atendida en singular como la manifestación de una manera de vivir y de actuar típica de la especie humana contradistinguida con respecto al comportamiento animal Se estudia la humanidad como un todo tratando de reconstruir las características definitorias de los grandes periodos de la evolución cultural a partir de un conjunto de rasgos definitorios El catálogo de rasgos culturales agrupa fenómenos en categorías válidas universalmente definidas por un conjunto de propiedades Cultura en singular y plural como el título de este seminario Método comparativo y universalismo antropológico cultural frente al localismo regional o nacional Atención a un substrato homogéneo de toda la humanidad frente a la peculiaridad del espíritu en cada cultura Es en ambos casos una atención al concepto de cultura distinto del carácter elitista Acostumbrado en épocas anteriores y duradero en diversas disciplinas Las unidades culturales Ambas trayectorias provenientes del siglo XIX se transforman ante una importante revolución metodológica que hacen hacer la concepción actual de la antropología cultural y social fundada en la estrecha reinteracción entre la práctica del trabajo de campo y la subsiguiente memoria etnográfica frente a la óptica universalizante de la antropología científica Boas hacia fines del siglo XIX a bandera desde la antropología científica pero con resonancias humanitarias La preocupación por el estudio particular de las culturas Unidad sociocultural Entendiendo que el arte y el estilo de vida característicos de un pueblo solo pueden ser comprendidos mediante el análisis de sus producciones consideradas en su conjunto La evolución malinowskiana protagoniza el desarrollo del funcionalismo que se expande a partir de la antropología social británica La cultura hace referencia a un universo limitado de ideas y costumbres compartidas y la sociedad será entendida como un universo limitado por estructuras sociales que se autorreproducen todo ello dentro del marco teórico de la evocación de una radical diversidad cultural El juego de relaciones entre los elementos es la clave de su explicación No tiene sentido pensar en ningún rasgo considerado de forma aislada Como insistirá Malinowski El hecho social es la relación Cada una de las instituciones sociales y sus características definitorias pueden ser entendidas por funcionalidad que llevan a cabo en conjunto Son por tanto todos integrados unidades compactas lo que debe estudiar el antropólogo Dentro de cada cultura se destacará la coherencia interna el carácter estable y repetido de muchos de sus rasgos en sociedades consideradas como frías o de lenta historia con costumbres compartidas a lo largo de las fronteras coloniales en términos de una profunda fuerza conservadora de la tradición Críticamente dirá Kissing expresan orden, integración, éxtasis y de alguna manera parecen esconder el conflicto la contradicción, la fuerza hegemónica e ideológica de los símbolos compartidos y las instituciones Para su comprensión ha surgido un método indispensable El trabajo de campo con el que el antropólogo se encierra en el ambiente de la cultura para dentro del propio sistema y en atención a la totalidad comprender en detalle su funcionamiento Los antropólogos proclives al estudio de sociedades primitivas que habían sido claves para su interpretación analógica de las características de las diferentes edades evolutivas de la humanidad encuentran nuevas y poderosas razones para justificar como metodología científica una marcha a lugares exóticos representación e intervención se refuerza Para aprovechar al límite las posibilidades de este enfoque es necesario encontrar unidades culturales lo más aisladas posible y al mismo tiempo unidades homogéneas y preferentemente de reducidas dimensiones El propio contraste y la lejanía cultural serán también de gran utilidad al sobredimensionar las peculiaridades de la cultura estudiada Los antropólogos marchan a algunos recónditos lugares En no pocas ocasiones serán islas las pequeñas unidades elegidas en estos trabajos Islas Adamán Islas Tobrián Ticopia, etc. En otras aisladas tribus en la selva o en zonas desérticas o montañosas pretendidamente lejos del flujo dominante del expansionismo europeo y en apariencia distantes de las unas de las otras Trabajo de campo y planteamiento teóricos de gran sutileza constituyen en todo caso a la disciplina en un agudo La atención a punto de vista del nativo o el esfuerzo por expresar su mundo en sus propios términos es por sí solo un hito El trasfondo relativista a nivel epistemológico y moral se suma al despliegue de una disciplina cada vez más crítica con el eurocentrismo y la autocomplacencia de quienes se consideran artífices de la civilización superior A ello se irá sumando el fuerte debate sobre la unidad o pluralidad de racionalidades de amplia resonancia filosófica a partir de la consideración del razonamiento cultural justificativo de la brujería oráculos y magia de Evans Pitchard en su estudio de los azande Los planteamientos de corte funcionalista abrieron la consideración de los objetos y datos etnográficos a un marco relacional El hecho etnográfico dirá Malinowski es la relación De esta manera la descripción etnográfica requiere de una intensa contextualización de los diversos elementos representados La descripción se convierte en descripción densa a pesar del estaticismo de su cruda sincronía a pesar de su evocación en un tiempo estructural del tiempo de una repetición sin fin los datos etnográficos nos aparecen dotados de una notable intensidad vital son datos que transparentan una riqueza que trasciende su apariencia y que desobjetiva su inmediatez mostrenca Dinamización Ha quedado flotando con todo el concepto de cultura apoyado en algunos de los aspectos más pronto criticado su carácter de unidad homogénea y discreta sus características estables compartidas por un concreto grupo humano situado en su propio territorio a partir de los años 50 se elabora una cada vez más incisiva crítica de la concepción de una cultura compartida en el seno de unidades sociales y territoriales homogéneas y discretas ante todo las pretendidas unidades culturales no forman unidades aisladas la interacción de los grupos humanos es mayor o menor es mayor o a menor escala es manifiesta en todas partes como dirá Levi Trauss las sociedades humanas jamás están solas cuando más nos parece que están separadas descubrimos que forman grupos o conjuntos que mantienen entre sí contados muy contactos muy estrechos y junto a las diferencias debidas al aislamiento existen otras también importantes debidas a la proximidad deseo de oponerse de distinguirse de adquirir una personalidad propia por consiguiente la diversidad de las culturas humanas no debe inducirnos a una observación diferenciada o dividida dicha diversidad se debe menos al aislamiento de los grupos que a las relaciones que los unen este relativismo latente en los ambientes antropológicos respecto a la idea de unidad cultural tiene un especial revulsivo dentro de la propia concepción interna de las culturas en otra obra de Edmund Lett sistemas políticos de alta birmania en esta obra clásica Lech nos presenta los grupos cachín situados en una dinámica pautada de movimiento entre dos tipos polares dos representaciones idealizadas del orden político un sistema altamente centralizado jerárquico autocrático del estado Chang la otra una política gumlao descentralizada igualitaria democrática la mayoría de las comunidades se encuentran entre medias de ambas en las llamadas formaciones gumsa estas últimas no son estáticas sino que están en un continuo cambio en dirección hacia el tipo Chang o gumlao mientras se mueven en uno u otro sentido sus incongruencias internas y contradicciones les hacen manifestarse provocando contramovimientos impulsados por los intereses individuales que apelando a diversos valores conllevan el proceso de cambio cultural persiguiendo sus propios fines como conclusión para Lech la sociedad real es un proceso en el tiempo en cambio interno es perenne e inevitable pero además de todo esto la realidad social nunca forma un todo coherente es por naturaleza fragmentaria e inconsistente el sistema por otra parte es siempre una ficción un como si modelo del mundo tanto para el actor como para el analista las nociones culturales compartidas de Birmania no tienen para él un significado único en los sistemas políticos que enmarcan el continuo cambio de los sistemas de identidad grupal Lech argumenta que la organización social es más fundamental que la cultura en el campo de la identidad colectiva la cultura suministra forma el vestido de la situación social hasta donde yo entiendo la situación cultural es un factor dado es un producto y accidente de la historia la unidad identitaria colectiva que va siendo llamada a partir de los años 60 etnicidad no se apoyaría por tanto en la existencia de una cultura compartida este tipo de planteamientos llegará a una formulación especialmente brillante conocida e influyente en la introducción barth a la obra los grupos étnicos y sus fronteras la organización social de la organización social de la diferencia cultural 1970 al influjo claro y explícito de la obra de lech se suman las influencias más directas de su formación en el departamento de antropología de chicago a través de la chicago school y de las orientaciones seguidas por goffman que le sitúan dentro de un enfoque interactivo transaccional y simbólico los grupos étnicos son entendidos a partir del subtítulo como un asunto de la organización social de la diferencia cultural esto supone que el foco de atención para su estudio debe centrarse sobre los límites y los procesos de reclutamiento grupal más que sobre el contenido cultural que se encierra la atención a los procesos de mantenimiento de fronteras muestra cómo se producen los grupos étnicos en concretas circunstancias históricas con particulares interacciones por tanto la identidad es en gran medida situacional y no primordial la continuidad de las unidades étnicas depende del mantenimiento de un límite pueden cambiar los aspectos culturales que señalan el límite y pueden transformarse las características de sus miembros y seguir manteniéndose el límite entre los grupos la porosidad de la frontera e incluso el flujo de personas de uno u otro lado de la misma no supone necesariamente su disolución si es necesaria una estructura de interacción que se permita la persistencia de algún tipo de diferencia cultural la clave explícita del grupo étnico se apoya en la adscripción y también auto adscripción de los miembros que en la medida en la que se abraza y se actúa y se experimenta hace la diferencia organizativa las diferencias culturales significativas para la etnicidad son aquellas que la gente utiliza para señalar la diferencia y la frontera y no las ideas del investigador acerca de lo que es autóctono y característico de la cultura así las características diacríticas usadas y valoradas como diferenciadoras pueden ser vistas como arbitrarias lo que no hace olvidar sus efectos sobre la construcción de las fronteras por último se destaca el papel empresarial de los líderes que persiguen una empresa política y que no reflejan simplemente una expresión directa de la ideología o del grupo de la identidad cultural giro lingüístico e interpretativo ha entrado en crisis la visión tradicional a partir de aquí la profundización crítica puede ser sintetizada en dos derroteros y sus conexiones posteriores uno de ellos avanza sobre el campo de un replanteamiento epistemológico que funda sus ontologías culturales construidas con refinamiento teórico el otro el otro formula las inquietudes el otro formula las inquietantes preguntas que la moral y política proyectan sobre la práctica disciplinar el primero se aleja de concepciones que considera positivistas y cientistas asumiendo las potencialidades que brinda el llamado giro lingüístico y consiguientes enfoques interpretativos con él adquiere el proceso de explicación de la cultura nuevos veneros de intento de interno dinamismo con él adquiere el proceso la explicación de la cultura nuevos veneros de intento dinamismo con él adquiere el proceso la explicación de la cultura nuevos veneros de interno dinamismo en definitiva la cultura es interpretación los hechos los datos los materiales que se encuentran en el terreno son mismos culturalmente mediados por la gente cuya cultura vamos a explorar los datos los hechos están hechos y rehechos por tanto no pueden recogerse como si fuesen una piedra que se envuelve en cartones y se envía a nuestro país de origen para ser analizados el giro interpretativo constituye un profundo cambio de enfoque en el movimiento que va desde una forma sustantiva de pensar hasta otra relacional vista como una lucha contra la objetificación contra la conversión de realidades humanas en objetos inertes un proceso de interiorización del estudio de la cultura frente al extremismo empírico y objetivificante al que hacía antes referencia en américa el surgimiento de la antropología simbólica choca con el desarrollo de las concepciones del neo evolucionismo y del ecologismo cultural frente a la cultura como adaptación a necesidades materiales la cultura entendida como negociación de significados un converso tan destacado como marshals salins después de su etapa evolucionista y economicista formula su nueva concepción de la cultura centrada en el significado como destaca en su obra cultural practical reason la razón que plantea en el libro se apoya sobre lo simbólico y significativo que es la cualidad distintiva del hombre no el que deba vivir en un mundo material lo que comparte con todos los organismos sino el que lo haga de acuerdo con un sistema significativo de su propio ingenio así el significado es la propiedad específica del objeto antropológico es la cultura la que constituye la utilidad y la especificación de la necesidad frente a las tradiciones y dicotomías niega sistemáticamente el dualismo mente materia y la clasificación de las posturas en idealistas y materialistas el materialismo tiene que ser una forma de idealismo dado que es algo erróneo también la construcción del significado la simbolicidad acompañan necesariamente todo el proceso cultural la contradicción en la que la antropología ha estado viendo durante algún tiempo parte del olvido de la simbolicidad acompaña la determinación material de lo simbólico en idea sintética formulada por varios autores los diferentes elementos que componen la cultura son tanto semióticos como materiales su conversión así formulada nos sitúa en la calzada central del derrotero epistemológico y el giro interpretativo será impulsado también por el intento de superar los aspectos más criticados del estructuralismo sin perder el carácter central del significado de levi-strauss re que levi-strauss reivindicó la antropología británica jugará un relevante papel en el desarrollo de esa tendencia en estrecha relación con los nuevos planteamientos sistemáticos y de filosofía del lenguaje la nueva consideración semántica del lenguaje atiende al brillo de la creatividad frente al sosiego de la rutina lingüística de esta forma el interés se centra en la más profunda naturaleza del lenguaje concebido como poder creativo de comunicarse como esfuerzo de en la más profunda naturaleza del lenguaje concebido como poder creativo de comunicarse como esfuerzo de expresar y comprender como capacidad de dotar de significado al mundo el giro semántico orientado hacia la acción y creatividad del ser humano se preocupa sobre todo por lo que g steiner llamará la capacidad de llegar a ser el señor del lenguaje es la manera de emplear el lenguaje de los poetas los enamorados las revolución los revolucionarios cuando logran forzar el lenguaje para conseguir al máximo de expresión y comunicación nos interesa entender que el contexto y la circunstancia vital del sujeto el aquí y ahora en que se produce el lenguaje son parte integrante del propio lenguaje es la atención a la semántica del discurso el discurso del conflicto de la estrategia de los puntuales acuerdos siempre en transformación con el dinámico proceso como dirá ese tyler la historia intelectual de los siglos 19 y 20 es esencialmente una crónica de matesis del pensamiento el movimiento hacia la matematización empezando por galileo culmina en el siglo 20 con la formalización del lenguaje el vehículo mismo del pensamiento paradójicamente el momento del formalismo triunfante es al mismo tiempo el momento de su declive nunca como ahora la pobreza intelectual del formalismo es tan claramente revelada en las vacías formalizaciones del lenguaje sobre sobre y contra estas matesis del lenguaje yo argumento en favor de una noción del lenguaje que éste no sea ni una forma objetiva ni un objeto formal sino un instrumento teórico que hace uso de formas objetivas y objetos formales solamente con el interés de llegar a construir el mundo y no con el interés de una ciencia abstracta el objetivo del estudio del lenguaje es por tanto la explicación científica del lenguaje sino la interpretación del pensamiento y la cultura para los que el lenguaje es objeto y vehículo de esta forma el lenguaje retorna a su principio contexto de los usos y comprensiones de la vida cotidiana el lenguaje recupera su esplendor ontológico si en estas etapas el paradigma lingüístico estructuralista condujo a una ley lingüistificación formal de la antropología ahora asistimos a una profunda antropologización del lenguaje en el lenguaje pasa a ser considerado como un instrumento de la negación o negociación estratégicas sociales del significado en los departamentos preocupados por estas nuevas inquietudes se hace obligatoria a la lectura de autores como el desarrollo de los estudios acerca del ritual o de otros grandes repositorios del símbolo el concepto del límite la preocupación por la retórica como fuente de comprensión de la vida cultural el descubrimiento de la lógica interna que conecta los símbolos e incorporan a la formación intelectual del momento víctor tuner nos sitúa dentro de formas de análisis especialmente dinámicas y centradas en el estudio de procesos el concepto de performance y la utilización del simil teatral forma parte de inquietudes dominantes de sus últimos años a las que se sumará el concepto de antropología de la experiencia clifford gerst es posiblemente el antropólogo más influyente de los 30 últimos años especialmente en usa donde impulsa un noble cambio de sentido en la mainstream reflejando en la ponderación mayoritaria de la escuela interpretativa en los departamentos más influyentes su frase definitoria la más conocida es la imagen tomada de weber que entiende que el ser humano vive su vida sobre la tela de que el ser humano vive su vida cultural y que el ser humano vive su vida cultural y que el mismo ha tejido no son sólo los grandes repositorios de símbolos es todavía la vida cultural la que es entendida en su carácter simbólico un método evoca la metodología de un filólogo estudia las culturas como quien interpreta los antiguos textos tomando la idea de paul ricor la acción social puede ser leída como un texto la densa descripción etnográfica se extiende desde la misma forma que un escrito que organiza y da sentido a los diferentes elementos sus formulaciones parecen abrir nuevos horizontes y a la tradición americana iniciada por boas y kruiber para muchos es visto como una intensificación boasiana de la antropología americanista dentro de esa tradición de marcado sabor humanista la preocupación filosófica había tenido una clara presencia con un influjo frecuente del pragmatismo norteamericano y de ciertos autores de la familia fenomenológica con kertz la presencia de las inquietudes filosóficas se hace especialmente patente con un peso significativo de la tradición interpretativa desde weber y parsons hasta los filósofos hermenéuticos coetáneos su atención a la organización textual de la etnografía la importancia de las referencias hermenéuticas y literarias abren un camino que será trillado discutido y prolongado en nuevas direcciones en algunos de sus más destacados discípulos si debe de quedar claro que su objetivo central es la acción social la actuación significativa de los seres humanos su propósito en el comprender otra forma de vida cultural mirando por encima del hombro a los actores su preocupación se centra en descubrir las formas por las cuales los grupos humanos tratan de dar sentido a sus vidas el recurso al texto le permite una mediación científica en su arte hermenéutico al entender a las pautas culturales un corpus que se piensa tiene relación estable con un contexto que permite comprender los procesos creativos que hacen significativos los objetos y acciones la etnografía cobra a partir de sus planteamientos un puesto dominante a lo largo de todo el proceso de investigación se pretende generalizar no a partir de los datos sino a través del ejemplo práctica las inquietudes morales y políticas empiezan a tener un nuevo y decisivo predicamento también entre autores que se mueven con claridad en el seno de la escuela interpretativista la tradición marxiana fue reformulada vuelve accesible sus planteamientos críticos a quienes antes se negaban a aceptar una ontología vista como excesivamente dicotómica a partir de aquí los derroteros de la moral política de trasfondo y marxiano y la epistemología reflexiva se entrelazan en múltiples combinaciones el significado todo así entendido es eminentemente dinámico y versátil e implica directamente en la investigación al sujeto activo y creativo la invención representada paradigmáticamente en tropos como la metáfora se convierte en desafío en el estudio de la cultura la preocupación teórica dominante trata de combinar la estructura o el sistema con una acción humana como mediador entre lo uno y lo otro se hablará de hábitos a partir de este turbulento proceso el concepto de cultura difícilmente definible pero necesario parece evocar la negación de lo que en otros tiempos significó negación dialéctica que se niega a sí misma veamos el esfuerzo de jota jota komaroff por expresarlo que sirve de resumen a lo que llevamos dicho la cultura no es meramente un orden abstracto de signos o relaciones entre signos ni es la simple suma de prácticas habituales no es ni puro lenguaje ni puro habla nunca constituye un sistema cerrado o enteramente coherente por el contrario la cultura siempre contiene dentro de sí mensajes imágenes y acciones polivalentes y potencialmente contestables es en breve un conjunto de significantes en acción en acción en acción significantes a la vez materiales y simbólicos sociales y estéticos históricamente situados e históricamente desplegados y dentro de ellos hay momentos estrechamente integrados con cosmovisiones explícitas y otros que pueden ser duramente contestados en un conjunto de contra ideologías y subculturas mientras que otros pueden llegar a ser más o menos imprecisos evanescentes e indeterminados en su valor y significado indicamos antes como el giro de los años 60 en el estudio de la identidad suponía desplazar el tema de la atención explicativa de la etnicidad del polo cultural al polo de las dinámicas sociales que organizaban la cultura ahora nos movemos con un grado más elevado en el esfuerzo por desencializar nuestras ideas de cultura así entendida la propia cultura es elemento impulsor de diversidad tensión y estrategia así entendida podemos afirmar que la cultura es el espacio semántico en el que los seres humanos se construyen y representan a sí mismos y a los otros por tanto a sus sociedades y a sus historias la cultura así reformulada cobra un papel co protagonista en la organización de la diversidad de la fragmentación de la identidad y de estereotipos fundantes que no se confunden con la cultura pero además de todo ello la dinámica identitaria de la etnicidad no sólo vive en la cultura y organiza cultura sino que crea cultura y se esfuerza en la medida de sus posibilidades por hacerla compartida con ello entramos de lleno en la atención al concepto de poder el poder no es no es algo que está por encima o fuera de la cultura sino que poder y cultura son inseparables es una cualidad intrínseca de la sociedad y la cultura en breve es su capacidad determinante si nosotros vemos la cultura como muchos antropólogos lo hacen ahora no como una zona de significados compartidos sino como una zona de desacuerdo y contestación la etnicidad necesariamente se convierte en un estudio de la cultura como política rehaciendo la antropología el antropólogo de los años 70 y 80 se enfrenta a una problematización que concreta un notable conjunto de dificultades que debe resolver la antropología cultural pierde su objeto de estudio tradicional volcando en la recogida de investigación y análisis de la vida cultural de los llamados pueblos primitivos hoy principalmente se encuentran pueblos aislados de la industria y mercados occidentales sean sus características de una a otra forma ningún espíritu crítico si atrevería a llamarles primitivos y los antropólogos se han convencido de que no lo son en la época posterior a la independencia de las colonias se expresa en forma de indignada protesta una especial sensibilidad ante la hiriente relación asimétrica entre occidentales y gente de países considerados sub desarrollados dentro de la cual el trabajo investigador antropólogo del antropólogo que les ha utilizado como objeto de estudio pasa a ser visto como un ejemplo paradigmático frente a estas prácticas del pasado cual debe ser en cambio la tarea del antropólogo en el mundo actual tiene sentido la antropología sin un compromiso moral y político con las gentes que se estudian como puede contribuir el antropólogo a la mejora de unas circunstancias injustas que suele conocer tan de cerca el espíritu de mayo del 70 el espíritu de mayo del 78 influye con notable profundidad en la universidad norteamericana con fuerza reduplicada por las protestas contra la guerra de vietnam no olvidemos que este venero de reflexión y crítica brotan en el seno de la nación más rica y poderosa del mundo lo que le dota de especial conflictividad y relevancia y no olvidemos tampoco que la mayoría de los americanos no son emigrantes son descendientes cercanos de inmigrantes obra representativa y siten y sintetizadora de muchas inquietudes en este momento será la obra colectiva de reinventing antropología es ante todo una llamada un manifiesto preguntándose qué es lo que debe de hacer un antropólogo cuál es el papel de la antropología con respecto a los problemas del mundo contemporáneo no será necesario replantear la disciplina de raíz presididos por la fuerte inquietud moral y política y por la necesidad de autocriticar y reorientar el quehacer antropológico hay en realidad una importante diversidad de planteamientos teóricos la crisis epistemología básica que encarna esta obra es la necesidad de considerar que la tarea científica no puede seguir siendo vista como políticamente neutra sus objetivos directrices la selección y prioridad de temas de investigación la exigencia de un compromiso con aquellos con los que se hace trabajo de campo suponen una crítica frente a la imagen de una sociedad de una ciencia imparcial y a la actitud del antropólogo comprometido exclusivamente con la búsqueda neutra de una pura objetividad científica los autores que participan en ella se sientan a reunidos en la necesidad de replantear a fondo lo que se está haciendo desde un punto de vista más comprometido es imprescindible situar los estudios etnográficos tradicionales dentro de los procesos históricos y en el marco del sistema mundial contemporáneo uno y otro tienen su presencia en los pequeños mundos que estudia el antropólogos que estudia el antropólogo tenemos por tanto una diferencia epistemológica se ha radicalizado la reflexividad hay también un cambio de los planteamientos morales y políticos con una actitud consciente crítica de la situación del antropólogos la escritura cómo se construye el significado es todo el mundo intelectual el que gira con intensidad en una situación histórica que algunos definieron como postmoderna la antropología norteamericana es una de las disciplinas en la que el nuevo movimiento produce una general conmoción la obra colectiva writing culture publicada en 1986 juega un papel de manifiesto acompañada por varias exitosas publicaciones el término postmoderno despierta simpatías y entusiasmos por un lado y rechazos viscerales por otro el movimiento difuso heterogéneo y desconcentrado es evocado por sus simpatizantes actualmente tan solo como un momento carismático que aportó nuevas preguntas y sugerencias y conmocionó al mundo de la cultura es un término con el que no se identifican pero que seguirá siendo utilizado contra ciertos intelectuales y sectores difusos de opinión y se convertirá en bandera de combate y desprestigio en ambientes opositores la filosofía norteamericana y la epistemología de ciencias sociales atraviesan también un proceso de fragmentación y de innovación la filosofía centroeuropea y especialmente ciertos autores predominantemente franceses serán leídos con avidez la etiqueta de postestructuralismo será bien aceptada por los ciertos sectores el nombre de antropología reflexiva o crítica puede aglutinar a círculos más amplios un primer paso en nuestra preocupación metodológica ha sido la interpretación de significado este propósito de leer significativamente la vida social se va a contemplar en este nuevo marco con el análisis de cómo se construye el significado con ello nos acercamos a importantes inquietudes y elaboraciones teóricas propias de la nueva antropología reflexiva la atención a la construcción del significado es algo que nos lleva a trascender el marco reducido de lo local que nos exige la atención a más amplios referentes históricos y geográficos son amplios itinerarios que están presentes en el reducido ámbito local que estudiamos los encarnados en pequeñas prácticas y corporalizados en rutinas hacernos de alguna forma una historia del presente construcciones hegemónicas e ideológicas el peso del poder las resistencias e iniciativas creativas en el marco de determinadas tradiciones siempre en proceso de reconstrucción de crisis y rupturas de esfuerzos retradicionalizadores nos hablan del peso de la cultura como forma de proyectar el futuro en términos de pasado las reflexiones sobre la genealogía de determinadas normas o ideologías nos permiten comprender la construcción del significado recreado en ambientes locales amplias trayectorias cognoscitivas simbólicas normativas se concretan y recrean en ambientes locales se encarnan en la práctica a través de la cual se convierten en hábitos en predisposiciones corporales y llegan con frecuencia a naturalizarse desarrollos teóricos de la complejidad y riqueza crítica del feminismo y poscolonialismo contribuyen a nutrir las inquietudes de las nuevas generaciones los itinerarios por los que los diferentes antropólogos grupos departamentos llegan a ciertas posiciones nos hablan de transformaciones y conversiones biográficas a influjos diversos y choques por los que discurre su apertura a nuevas crisis y maneras de formular los problemas que acentúan ciertos rechazos y marcan de forma desigual sus peculiares barreras antivocabularios y definiciones no sólo el conflicto, la estrategia, la incorporación de nuevos procedimientos e influencias, la creatividad dotan de un continuo dinamismo la vida cultural nos movemos en otro tipo de tiempo diferente el tiempo de las anteriores descripciones habla de costumbres y formas de hacer que vuelven a repetirse de forma similar que nos permite realizar un análisis semiótico que trasluce la formulación de posibles códigos atisbados a partir de los datos concretos nuestra etnografía queda incompleta si no atendemos a prácticas y experiencias individuales narradas la estrecha vinculación entre poder y conocimiento ampliamente desarrollada por Foucault junto con la compleja elaboración conceptual de estos ambientes intelectuales impacta y se consolida en las inquietudes de muchos estudiosos el influjo difuso de estas ideas llega a influir incluso en muchos de sus convencidos críticos epistemología y política crítica se dan la mano en las posturas más elaboradas y radicales ante un mundo y una sociedad que se transforman en sus presupuestos sociales y políticos e ideológicos el mundo intelectual y con especiales acentos la antropología se abre a nuevos desafíos la transformación de la sociedad estudiada globalización transnacionalismo la transformación del mundo impactante en todas las ciencias sociales afecta en su propio núcleo al método y a la teorización antropológica tradicionalmente el antropólogo viajaba se desplazaba a un remoto lugar y allí encontraba lo que imaginaba ser su cultura prístina auténtica anclada en prácticas ancestrales especialmente espacialmente ligada a un territorio concreto potencialmente el mismo que habían habitado los miembros de su propia cultura durante siglos el panorama ha cambiado radicalmente si el antropólogo llega al remoto poblado como dirá Apaduray unos ya se han marchado y otros no saben aún cuando marcharán la concepción ideológica del antropólogo tradicional nos presentaba lo que algunos llamarán un nativo encarcelado encerrado y aislado en su propio ámbito en virtud de unos presupuestos de investigación el nativo hoy día viaja y mantiene contactos e influencias con los que aún no han viajado la cultura que parecía estar encerrada en el fondo del valle la espesura del enclave selvático el glacial en torno a los pescadores del ártico se distribuye ahora en una geografía de amplios o planetarios mapas a través de las redes que constituyen las diásporas culturales dentro de cualquiera de las ciudades intensamente cosmopolitas puede encontrar cientos de variantes lingüísticas de distintas procedencias geográficas consideradas de una u otra forma como representantes de culturas distintas un método elaborado en la concentración de pequeñas poblaciones necesita abrirse a una forma distinta de trabajar no es solo por supuesto la notable movilidad de los sujetos objetos de estudios sino la llegada masiva de tantos rincones del mundo de los nuevos medios de comunicación y de las cadenas de marketing de productos y empleos la televisión y las distintas maneras de ser entendidas dentro de un mismo país son un buen ejemplo representativo del extraordinario fluir interactivo de ideas valores y símbolos los lenguajes pididín y su analogía cultural bautizada en inglés como creolisme y las variantes hispánicas como hibridación exigen al investigador centrar su atención en secuencias narraciones perspectivas dinámicas de confrontación y estrategia como las formas más inmediatas de percibir la realidad cultural que se estudia frente al paisaje natal como referente identitario la idea de etnos capes hace referencia a la notable variedad de paisajes vividos que pueden contribuir hoy día a la construcción de un sentido étnico la corrección que las propias vidas culturales de las gentes exige de una tradicional manera de investigar ha llevado también a replantearse en profundidad si en los tiempos pasados las culturas podían ser también estudiadas como cristalizaciones estáticas y formalizadas coherentes de alguna forma dentro de los patrones de conducta de la organización simbólica o de la mentalidad de los nativos estudiados la revisión metodológica ha contribuido en su camino tiempo histórico atrás al replanteamiento general del concepto de cultura no ha habido nunca culturas vigentes primordiales y auténticas ni pueblos sin historia ni tradiciones ni inventadas o popularmente incontaminadas de los juegos del poder la metodología antropológica se había acuñado en la observación participante de una concreta vida cultural en la que el etnógrafo superando el shock cultural se dispone a aprender una nueva cultura a ser interiormente rebautizado en una forma de vivir cuál de las múltiples formas en situaciones heterogéneas y distendidas es la que debe aprender estudios postcoloniales la independencia al menos político oficial de las antiguas colonias es decir de más de medio mundo ha constituido otro de los más radicales cambios de la situación global de la humanidad la reflexión crítica de los intelectuales vivida y pensada desde la experiencia inicial de esta dominación y de la imagen posterior de independencia ha supuesto uno de los más destacados desarrollos intelectuales a partir de la historia postcolonial y los estudios postcoloniales de ciencias sociales o lo que se ha llamado también estudios alternativos su crítica afecta profundamente a todas las disciplinas sociales y también de una forma más o menos directa al desarrollo de las ciencias naturales entendidas como acción social todas son de una u otra forma afectadas pero la antropología ha sido impactada por esta crítica en algunos de sus centrales desarrollos disciplinares tradicionalmente el estudio de los procesos de colonización comportaba una distribución de cometidos disciplinares en que el cometido de la historia era inminentemente la historia de los colonizadores eran mayoritariamente colonizadores los que estudiaban y se apoyaban en los archivos de sus propios países conservaban en que sus propios países conservaban en la metrópoli y en las colonias el trepidante avance del proceso colonizador hablaba de forma elocuente de un vertiginoso construir de la historia frente a ellos en su avance se encontraban pueblos mayoritariamente sumidos en épocas históricas más o menos remotas y superadas frente a la intensidad de la historia de Europa se trataba de pueblos sin historia frente a las sociedades calientes de Levi Strauss avivadas por la continua transformación se encontraban las sociedades frías estáticas en sus centenarias o milenarias costumbres eran el objeto típico adecuado reservado a los etnógrafos la antropología estudiaba aquellas formas de vida tan alejadas geográfica históricamente del avance del mundo actual su método sincrónico en contraste con la historia era ideal para extraer las peculiares posibilidades que brindaba la reflexión postcolonial ha acabado llevando a una inversión profunda del planteamiento la repercusión y análisis histórico de los pueblos pretendidamente estáticos ha brindado unas desconcertantes reflexiones muchas de las milenarias costumbres habían surgido y se habían transformado en tiempos recientes motivadas por el impacto de la colonización la historia ampliamente documentable de los últimos siglos ofrecía secuencias dramáticas y nuevas formas de comprensión profunda del sentido de las actuales costumbres incluso las posibilidades de documentación anteriores a la colonización en muchas regiones han constituido notables sorpresas que bastan por sí solas para comprender el sentido intensamente histórico de todas las sociedades es necesario por tanto realizar en todo detalle y crudeza la historia de los colonizadores pero las nuevas transformaciones en profundidad de las inquietudes antropológicas llevan también a una nueva conclusión la necesidad de hacer etnografía de los colonizadores son unas especies concretas situaciones culturales cambiantes indispensables para comprender en su plenitud el proceso se puede estudiar con notable sorpresa las investigaciones que supone la antropología aplicada a su acción colonial y a sus formas de vivir en las colonias incluso abriendo un nuevo horizonte se entiende que en gran medida los mapas geográficos lingüísticos y culturales que han venido presidiendo el estudio de estos territorios y su plasmación en museos y exposiciones hablan muchas veces más del colonizador que del colonizado paulatinamente el antropólogo va cayendo en la cuenta de que las pretendidas categorías de indígenas y nativos han sido construcciones organizativas de administradores y misioneros tanto en el proceso ya lejano de descubrimiento y colonización de las Américas como en los más recientes desarrollos de los modernos imperios coloniales la fuente de su identidad y algunos de los más fundamentales atributos como la lengua y las clasificadas características de su forma de vida se deben en multitud de casos a la iniciativa de los poderes coloniales es posiblemente una de las más radicales preguntas que estos desarrollos ofrecen a nuestra reflexión sobre la cultura es su propio nosotros y su profundo e íntimo sentido de identificación del que ha sido en buena medida transformado reelaborado y construido con el peso de las instancias de los poderes dominantes localización la manera de intervenir en la investigación ha quedado por unas y otras circunstancias fuertemente cuestionadas sin embargo los antropólogos parecen centrarse de forma especial en el tándem trabajo de campo etnografía en su manera de definir el componente más fundamental y distintivo de la disciplina es cierto que el concepto de cultura con características más o menos cercanas a las de la antropología se ha convertido en centro de investigación de diversas disciplinas tradicionales o incluso ha constituido el lema o el título de algunas nuevas disciplinas como los estudios culturales los antropólogos consideran que es su especial preocupación y compromiso con el trabajo de campo en el que se consideran especialidades el que marca su forma de hacer antropológica perdón los antropólogos consideran que en su especial preocupación y compromiso con el trabajo de campo en el que se consideran especializados el que marca su forma de hacer antropología y que dota a lo largo del proceso de investigación de ciertas irizaciones la cultura como producto de su trabajo como es posible asumiendo plenamente las nuevas circunstancias el realizar trabajo de campo tratando de vamos a hacer una pausa y un punto a partir de este momento continuaremos más adelante